Hola amigos, lo prometido es deuda, aquí está la receta de mi pozole En este mes patrio de fiestas mexicanas, el 15 de septiembre se acostumbra a cenar un rico pozole El que yo hago es especial, les voy a explicar por qué Muchos acostumbran cocer el maíz con la carne O con el caldo de la carne, yo no En la familia hay varios que no comen carne Lo hago de manera que todos puedan disfrutar de este platillo aquí en la casa Comenzamos, bienvenidos a la casa del nono, aquí en mi laboratorio Los ingredientes que necesitamos para aproximadamente un kilo de pozole son Un kilo de maíz posolero, un poco de aceite para freír, cacahuates naturales, chile guajillo, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, dos jitomates, una pizca de comino, orégano, carne deshebrada de su preferencia, sal al gusto, rábano, cebolla para picar, frijoles refritos, lechuga picada, tostadas, queso rallado, crema, limón, salsa macha Este maíz lo dejé remojando toda la noche para que se ablande Ahorita ya se ha escurrido Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en un sartén y calentar Ya caliente ponemos los chiles ciervos hasta que se frían un poco Recuerden no quemarlos porque si no amargan Ya que se han listo los chiles los pasamos a un recipiente con agua que esté hirviendo Ahí mismo ponemos nuestros dos jitomates Los jitomates se los agrego para que nuestro chile no esté muy fuerte y nos dañe nuestro estómago Los dejamos cocer pero en menos unos 10 minutos Mientras pueden aprovechar para ir picando la lechuga y deshebrando su carne Yo voy a aprovechar para ir cortando el rábano Y picando la cebolla Ya se han listo los chiles y blanditos Es importante que no tienen el agua donde hirvieron los chiles Lo que vamos a hacer ahora es quitar el rábano y las semillas con el cloro de agua Ya desvendados los vaciamos en la licuadora Agregamos los jitomates El cuarto de cebolla La pizca de comino Los cacahuates Y el rey de nuestra buena salud, el ajo Ahora vamos a agregar un poco de agua donde cocimos los chiles Hasta tapar todos los ingredientes y un poco más Y licuamos bien todo durante aproximadamente unos 2 minutos Ya quedó licuado el chile Ponemos en una cacerola un poco de aceite a calentar Ya caliente y con mucho cuidado vaciamos nuestra salsa sin colar Agregamos ahorita un poco de sal, dulce, sal de grano Dejamos que comience a hervir Ya que comenzó a hervir nuestra salsa Vaciamos el maíz Y así dejamos sazonar unos 5 minutos Bajando el fuego a la mitad Miren como se está sazonando el maíz Con el puro chile Ya que se sazonó el chile con el maíz Durante unos 5 minutos O si ustedes quieren 10 minutos Vamos a agregarle agua paliente Si ustedes quieren aromatizar su agua con cilantro O con hierbabuena, está bien Aquí agregamos un poco de orégano Y sal al gusto Vamos a dejar hervir hasta que el maíz esté bien cocido Nos vemos en un rato amigos Llegó la hora feliz Vamos a terminarlo Vamos a poner la carne Seguimos con la cebolla Lechuga Y al último los rábanos Mira que rico Le pongo también un poquito de orégano Limón Y la riquísima salsa macha Para darle el último toque de sabor Y como complemento final La rica tostada que me preparó mi hija Con frijoles, crema y queso Ya me preparé con mi monito Como me veo Voy a darle la rica probada Delicioso Usen tostada Lo acompaño con esta rica agua De melón y guayaba Luego les paso la receta Sabrosa Seguiremos sufriendo A todos mis seguidores mexicanos Les deseo que pasen Unas felices fiestas patrias Festejen rico Y sobre todo Sano Chao Chau 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 Gracias por ver el video.